Se lanzó un operativo contra el dengue en la triple frontera, participan el Ministerio de Defensa y también el de Salud. Trabajando en todo lo que es la zona de frontera, acá en la triple frontera, y como siempre acompañado con el gobernador Maurice Closs, que ha transformado a la lucha contra el dengue en una verdadera política de Estado. Y en esta oportunidad también con mi colega y amigo, el Ministro de Defensa, un hombre que obviamente viene acompañando toda la gestión en materia de salud y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la prevención del dengue a través de las estructuras de las Fuerzas Armadas, que vienen colaborando ya hace un tiempo. Así que bueno, todo el despliegue que ustedes ven acá es el trabajo conjunto entre Salud, la provincia y el Ministerio de Defensa, bueno, con toda su estructura de trabajo acá desplegada. Y bueno, esto es lo que nos pidió la Presidenta, el trabajo conjunto, que no haya compartimentos estancos. Estamos en una situación compleja a nivel regional. Sabemos lo que está pasando en Paraguay, sabemos lo que está pasando en Brasil, sabemos que en países vecinos hubieron cientos, cientos de pacientes fallecidos a causa de dengue. Felizmente en Argentina hemos tenido casos, se han realizado los bloqueos de foco, pero no tuvimos ningún paciente fallecido. Así que bueno, la idea es seguir trabajando, extremar todo lo que son las medidas de prevención y básicamente sumar esfuerzo con toda la estructura logística y con toda la capacidad de respuesta que tienen las Fuerzas Armadas y el Ejército Argentino acá.